Desde los primeros minutos del sábado comenzó una serie de accidentes que convirtieron un fin de semana violento en las calles de Pérez Celedón. Y es que durante el sábado y domingo la Policía de Tránsito reportó 14 accidentes en las carreteras generaleñas. Seis colisiones y dos atropellos el sábado 2 de septiembre y el domingo 3 de septiembre seis colisiones. En la entrada Sagrada Familia se registró una colisión entre dos carros que envió a dos personas en categoría roja al hospital Escalante Pradilla. La velocidad pudo ser un aspecto que provocara el hecho que dejó a los dos automotores en muy malas condiciones. La colisión de dos vehículos dentro de lo cual uno cayó a un tipo de espacio unos cuatro metros sobre la calzada. En el lugar encontramos dos pacientes en condición roja trasladándose por la unidad de la Cruz Roja al hospital. El otro está estable. Por lo aparatoso del hecho y las malas condiciones en que quedaron los carros, los bomberos se inspeccionaron de cerca para evitar cualquier situación que provocara un incendio. Mire, siempre en este tipo de colisiones hay un riesgo de incendio del vehículo, ¿verdad? Entonces, ahí fue bastante aparatoso el estructural de los carros, entonces, como prevención se desconectan las baterías, se revisan, se le entrega la escena a la Guardia Rural y es nuestra labor. La noche del sábado, otro accidente aparatoso se registró en San Isidro del General, sobre carretera interamericana Sur, en las cercanías de la terminal de Musoc, con tres vehículos involucrados y con cinco personas rumbo al hospital Escalante Pradilla, entre ellos, dos menores. Se nos despacha a atender una colisión de tres vehículos. Al llegar al lugar se valoran cuatro masculinos. Uno de ellos estaba atrapado dentro de uno de los vehículos y en el otro vehículo había dos menores de edad, una niña y un varón, los cuales el varón se traslada en categoría amarilla y el muchacho que estaba atrapado dentro de uno de los vehículos también se traslada en categoría amarilla. Los bomberos también se hicieron presentes a esta colisión triple, donde una persona quedó atrapada entre las latas y se necesitó equipo especial para extraerlo. Se ve una buseta y dos vehículos livianos, automóvil, gracias a Dios, son solo perdidas materiales. Hay dos pacientes en condición verde y tres en condición amarilla. Sí, había un paciente que se encontraba prensado y hubo que utilizar el equipo hidráulico para extraerlo. También el sábado una mujer fue atropellada en el sector de la bomba El Jorón en Daniel Flores. El conductor se dio a la fuga, apareciendo el vehículo en apariencia que era de otro hombre y que había sido prestado a un amigo quien fue el que se dio a la fuga. La mujer de apellido Sánchez Navarro fue llevada de urgencia al hospital con un problema serio en una de sus piernas. Minutos después, en Los Ángeles de San Pedro de Pérez Celedón, dos personas también fueron trasladadas al centro médico luego de que la motocicleta donde viajaban derrapara. Y para el domingo, por razones que se investigan, un conductor se estrelló contra un poste del tendido eléctrico en el sector de La Palma. A los 14 accidentes que se registraron durante sábado y domingo, hay que sumarle los nueve que se produjeron durante el primero de septiembre, lo que deja que en los primeros tres días del mes de la Patria, la Policía de Tránsito registra 24 accidentes.